Un total de siete personas, entre los que se encuentra la exalcaldesa Mónica Lorente, han sido llamadas para prestar declaración al ser investigadas por un presunto delito de fraude. Además de Lorente, también han sido detenidos por la Policía Nacional para que presten declaración el exconcejal de Deportes y Hacienda entre 2007 y 2011, Antonio Lidón, varios miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular de esa época y empresarios, hasta un total de siete personas, todas ellas investigadas por un supuesto fraude en la adjudicación de subvenciones al Orihuela Club de Fútbol, por cerca de 800.000 euros. Según ha difundido la agencia EFE, fuentes conocedoras del caso han indicado que entre los años 2008 y 2010, el club deportivo local llegó a recibir del consistorio oriolano, en diferentes conceptos, hasta 920.000 euros, aunque gran parte de ese dinero no está claro a dónde fue a parar. Fue la actual Junta Directiva del club, distinta a la que recibió esas subvenciones, la que trasladó a la Fiscalía Anticorrupción unas declaraciones realizadas por el anterior responsable de Deportes en la etapa posterior al mandato de Lorente, el socialista Luis Galeano, quien puso en duda públicamente el destino de parte del dinero. Galeano aseguró en aquellos momentos que el club había recibido, en época de Mónica Lorente, un dinero por valor de 700.000 euros que, de todos es sabido, que pasó a engrosar las cuentas de empresas privadas, según afirmo. A raíz de esta denuncia y tras una primera declaración de Galeano aportando la información de la que disponía, la Fiscalía comenzó a investigar las cuentas de los años referidos. La operación sigue abierta por parte de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, que se ha desplazado desde Alicante para tomar declaración a los implicados que han quedado en libertad tras sus detenciones.